Este es el tutorial para aprender a manejar el administrador de contenidos de la página del fondo de auxilio funerario Entonces como pueden ver, ustedes pueden ver, aquí tenemos la página de inicio Aquí en la página de inicio pues obviamente tenemos el, esta es la dirección web, fabsutec.com En el mismo correo en que les voy a enviar este, este entrenamiento Podrán ver que el administrador, para poder acceder al administrador Se va por la misma parte fabsutec.com slash admin ¿Correcto? Entonces una vez estamos aquí, yo le voy a dar el administrador Que también se lo voy a enviar por correo, en este caso es admin Y el password es funeral123 Entonces, me logueo, le doy clic en login Como pueden ver, aquí ya estoy logueado Estas son las opciones que tiene el sitio, las voy a mostrar Para que cada uno, para que las puedan ver ¿Cierto? Entonces como primera medida, para evitar el contenido Yo tengo que ir a este sitio que se llama Content Manager Una vez yo doy clic en Content Manager, me van a aparecer todos estos iconos ¿Cierto? Cada uno de estos iconos significa una sección del sitio ¿Si? Y como pueden ver, resaltado con un lapicito Un lapicito en cada uno Significa que cada cosita, cada lapicito me va a editar una sección del sitio ¿Cierto? Entonces supongamos que yo aquí quiero editar la parte de bienvenidos En el inicio del sitio ¿Cierto? Que es esta sección de acá Tengo que saber que esta sección de acá es una sección pequeña Entonces no le voy a poder meter una cantidad de texto Solo un texto pequeño Entonces por ejemplo, yo le voy a dar aquí en inicio en bienvenidos En ese texto de inicio en bienvenidos Y dice el fondo de auxilio funerario Del FAPSUTEC Es un organismo bla 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 Entonces mire que tienen hasta aquí hasta luctuosos Mire que esto aquí va hasta luctuosos Si yo le quiero agregar un texto, un poquitico más de texto Le voy a decir Voy a escribir digamos texto Aquí ¿Cierto? Yo introduje la palabra texto Como pueden ver Para yo guardar esa información Solo tengo que darle clic a esta A este Que se llama guardar Le doy clic en guardar Espero que me diga que el registro ha sido exitoso Vengo aquí Recargo el sitio Vengo a la página de recargo Y como ustedes se pueden dar cuenta Mire que aquí está guardado texto Como eso no lo necesito Y es una información que casi no hay necesidad De editarla ¿Si? Entonces yo me voy a venir aquí Otra vez a Bienvenidos Voy a borrar este texto de acá ¿Si? Borro y guardo de nuevo Vengo y recargo de nuevo la página ¿Cierto? Y ya esa parte Desapareció Como pueden ver Así es como se Meten textos Pero digamos ustedes aquí El otro día me había dicho Por ejemplo Patricia Que ustedes querían Por ejemplo No en todas partes Sino por ejemplo Aquí en estatutos Miren Miren que aquí en estatutos Ustedes Quieren Por ejemplo Quieren Cambiar Esto ¿Si? Aquí dice El fondo de auxilio funerario Ha desarrollado los estatutos Comprendidos en nueve capítulos Para descargar los estatutos Entonces miren Aquí está el archivo En este momento Y el archivo es descargable Yo sé que Patricia Quisiera Yo sé que miren Aquí tenemos Estatutos de 2009 Que están muy viejos ¿Si? Pero sin embargo Ahí están Ahí están Como pueden ver Entonces yo les voy a enseñar a ustedes Cómo van a subir un archivo ¿Si? Muy fácil Esto se llama Nuestros estatutos Se llama esta página Entonces vengo aquí Y Vengo acá Busco la página Estatutos Le voy a ir a editar Como pueden ver Aquí están comprendidas Las personas Las fotos de cada uno De las personas Miembros del fondo De auxilio federario Entonces simplemente Si yo quiero aquí Si yo aquí quiero Meter Un nuevo pdf Lo único que tengo que hacer es Lo siguiente Primero ¿Si? Voy aquí A esta A este icono Que se llama Insertar imagen No voy a insertar la imagen Pero por ahí Voy a meter el pdf Entonces Por favor Siganlo muy Muy Sigan los pasos Simplemente De mi explicación Y se darán cuenta Que es muy fácil Doy clic En insertar imagen ¿Cierto? Entonces aquí Veo este botón Que me va a decir Ver servidor Cuando me salga este botón De ver servidor ¿Si? En esta parte de acá Miren En esta parte de aquí Hay una parte Que dice Seleccionar archivo Como lo pueden ver ¿Cierto? Entonces aquí En seleccionar archivo Yo voy a escoger No voy a subir Un Un archivo En En Una imagen Sino que voy a subir Un archivo En pdf ¿Cierto? Entonces digamos Que aquí yo voy a buscar Un archivo en pdf Por ejemplo Aquí tengo uno ¿Cierto? Y entonces Por ejemplo Digamos voy a subir este Lo selecciono ¿Cierto? Una vez ya lo tengo seleccionado Me doy cuenta Que aquí está Como lo pueden ver Le digo Le doy clic A este botón Que se dice Upload Que significa subir Inmediatamente Miren que aquí está El archivo ¿Si lo ven? Es muy sencillo Es muy sencillo O sea Es muy fácil Yo aquí por ejemplo Lo que voy a hacer Aquí En este En este momento Por ejemplo Entonces como pueden ver El archivo ya fue subido Les pido el favor De que Tengan presente Que el archivo El nombre del archivo No tenga espacios Que sea un archivo Que el nombre sea Completo O sea Por ejemplo Aquí miren Aquí se llama Declaración de bienes y rentas Cuando lo guarden No lo guarden con espacios Solamente lo guardan Sin espacios Por favor Para que eso se pueda ver en línea O si no No se va a ver ¿Ok? Entonces una vez Yo ya tengo el archivo ¿Si? Yo lo voy a seleccionar acá Le digo seleccionar ¿Cierto? Y miren ustedes Que Simplemente aquí Me dio De una vez Me saca una dirección web Bueno aquí está Entonces yo en la dirección Vengo La subrayo Le digo La corto O la copio ¿Cierto? Como no voy a subir una imagen Simplemente Yo cancelo esta operación aquí ¿Cierto? Pero entonces Para eso es que yo voy a coger Esto aquí Le digo Haga Subrayo Aquí hay donde le voy a dar la ruta A la persona Para que puedan descargar El nuevo estatuto ¿Cierto? Entonces Subrayo Selecciono el link Aquí le digo Insertar o editar vínculo ¿Cierto? Y es el link Que yo había copiado ¿Si? Lo voy a volver a copiar acá ¿Si ven? Y ahí está ¿Si lo ven? Entonces le digo Ok ¿Cierto? ¿Ya? Le digo Ok Y le digo Guardar ¿Cierto? Entonces una vez Le digo que guardar Él me guarda Él me guarda ¿Si? Yo recargo esta página acá ¿Si? Y miren que aquí ya no me va a abrir No me va a abrir Estatuto 2009 Sino que me va a abrir Lo que yo acabo De subir Que es Declaraciones de bienes y rentas ¿Si lo ven? ¿Ya? Entonces de esa manera Es que ustedes suben Los archivos PDF Por el administrador Con este video Yo creo que queda más que Explicado Porque ustedes pueden ir Pausando el video Y lo pueden ir mirando Una y otra vez Hasta que Puedan aprender a hacerlo Que de todas maneras Me parece que es muy sencillo ¿Si? Voy a volver A Linkear ¿Si? Mire que voy a volver Para no perder estos estatutos ¿Si? Entonces yo voy a volver A agregar el link Aquí Vengo nuevamente Al administrador Vengo a estatutos ¿Cierto? Subrayo ¿Si? Le voy a insertar link Le voy a quitar el link Que tenía Le voy a meter este Que tenía anteriormente Digo que ok Y le digo guardar ¿Cierto? Entonces aquí Vuelvo de nuevo A la página Del Favsutec Vengo a estatutos Como pueden ver De nuevo están ahí Los estatutos ¿Cierto? Lo mismo pasa En quienes somos Ya solamente Si quieren editar Texto En cada una De estas partes Lo pueden hacer De la misma manera Aquí en esta parte ¿Cierto? Pues yo creo Que por ahora Es como lo más importante Porque yo sé Que para ustedes Ha sido fundamental La Poder editar Esta parte De los estatutos Porque pues Las otras partes Del sitio No No creo que requieran Tanto Por ejemplo Este Las instituciones educativas Ustedes ya Ustedes ya lo tienen El directorio La revista digital También está ahí Esa revista Está virtual Esa revista Tampoco Hay necesidad De editarla ¿Si? Lo mismo que el tipo De sangre Tampoco ¿Si? Es Yo Considero Que es como Por ahora Lo más importante ¿Si? Entonces pues Yo creo que Me gustaría Que vieron este video Y me digan Si de pronto De esta forma Le queda más fácil A Patricia Aprender a A editar Lo mismo que a Luis O sea Con este video Me parece a mi Que es muy fácil Porque ustedes pueden Verlo cuantas veces Lo necesiten Y Jugar con el sitio Ya si necesitan Algo más Entonces con mucho gusto Yo Yo Me acerco Y les cueldo Lo que necesiten Muchísimas gracias Una feliz tarde Gracias Gracias Gracias